bueno 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 chicos realmente yo sé que les tengo una disculpa a todos yo sé que realmente no me he disculpado por el simple hecho de que no les desee a todos no hice un vídeo exclusivo para esto yo creo que más que nada les tengo que agradecer todo el apoyo que le dieron al canal durante estos pocos meses que salió que nos reincorporamos en el canal vaya que son dos meses que le dieron mucho apoyo realmente llegamos a muchísimos son muchísimos subs realmente ya estamos casi a los 900 suscriptores o sea ya estamos a nada nada de pasar la barrera de los mil suscriptores y realmente eso me ha motivado muchísimo y les puedo asegurar que vienen muchísimas cosas excelentes no entonces yo creo que esto es el principio de muchas cosas creo que vamos a hacer posible el crear mejor contenido el crear este contenido que tanto les gusta a ustedes entonces pues seguirán las reparticiones seguirán los tops seguirán noticias sobre pokemon seguirá todo todo lo normal durante este año este año realmente me propongo una meta increíble sé que suena un poco imposible pero quiero alcanzar la barrera de los diez mil suscriptores sé que se puede hacer sé que tengo el tengo la carisma tengo el poder por así decirlo para poder llegar a esta meta no se imaginan realmente alcanzar esta meta sería la la hostia chaval dirían este nuestros compañeritos españoles entonces pues bueno no queda más que agradecerles muchísimo lo que el apoyo que nos dieron este 2017 que fueron prácticamente dos meses no no nos enfocamos muchísimo en este año entonces regresamos fuertes y así como regresamos fuertes viene todo 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 a incorporarse de una forma increíble entonces no me queda más que agradecerles este gran apoyo y un feliz año nuevo chicos nuevas cosas nuevo año vienen muchísimas muchísimas cosas en el canal así que pues bueno esto es más que nada como un recordatorio y adelante con el vídeo sin duda chicos realmente les puedo asegurar que pokemon no es pokemon sin rumores entonces vamos a un punto sincero esto ya es prácticamente con mis palabras no esto no es siguiendo un guión este después les hablaré sobre unas cosas que pasaron cuando se filtró la rom de pokemon ultra soy ultra luna este a lo largo del tiempo que pues tardó en salir lo que es pokemon ultra soy ultra luna muchísimos muchísimos youtubers este nos llenaron de spam o sea de tanta basura de tantos rumores que obviamente eran falsos como es posible que se pongan a decir que confirmen que ellos mismos confirmen formas de alola cosa que esto ya se había dicho que nunca iba a haber ya nuevas formas de alola entonces es algo que realmente nos podemos poner en la cabeza y si como es posible que hagan esto o sea es prácticamente llenarnos de y perdón chicos de lo que es las visitas no sea realmente pues los youtubers viven de las visitas pero pues realmente algunos lo hacen de una forma muy 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 mala y entonces hubo muchísimas personas que bueno youtubers que realmente dijeron ah pues va a haber nuevas formas alola va a haber nuevas mega evoluciones cuando realmente o sea eso ya estaba descartado todo eso estaba ya descartado y entonces estos youtubers pues a esos se inclinaron a hacer clickbaits muy baratos donde agregaban este imágenes o miniaturas de este dichos nuevas formas alola o sea realmente era algo vaya 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 o sea muy 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 falso entonces este hubo muchísima gente que si se pues se enojó se enojó por prácticamente todo este tipo de cosas y entonces pues esos youtubers empezaron a tener muchos dislikes este empezaron a tener este como poder decirlo mucho apoyo negativo me voy a darme la redundancia y entonces pues ah pues les puedo asegurar que esto no lo verán o sea no lo verán yo pienso que ya en un futuro obviamente ya para la siguiente generación que ya es para nintendo switch se van a creer rumores o sea se van a crear rumores increíbles o sea por ejemplo ya ahorita ya están diciendo que pokemon que el siguiente juego de pokemon es para es enfocado en españa cuando realmente no tenemos ninguna información basada en esto entonces no podemos asegurar algo con ninguna información o sea como es posible que podamos crear creerle a una persona que dice que trabaja en game free que lo sube en reddit este como es posible que le podamos creer tantos rumores y pues realmente es algo este increíble y entonces todos estos youtubers pues seguían de eso suben esta información y pues nos llenan de spam lo que es nuestro inicio de youtube de nuestra aplicación de nuestra página como podramos decirle como quieran y entonces pues es algo que me está alarmando dentro de la comunidad de pokemon este más que nada de habla hispana también lo hacen los las personas de eeuu o de otros lados de otros diferentes idiomas pero pues bueno eso es ser youtuber o sea buscar la manera de generar visitas y buscar un tema que pueda ser polémico un tema que realmente pueda atraer muchísima gente entonces les puedo asegurar que dudo la verdad dudo dudo muchísimo que esto suceda aquí en el canal y pues realmente a todas esas personas que hacen esto yo pienso que esto no le va a llegar a nadie creo yo este solamente que se viralice esto que lo dudo también entonces si eres tú una de esas personas que hace esto no lo hagas en serio no lo hagas y simplemente deja que todo fluya y que tenga que ser la información como como o sea si va a ser la información que salga y si no va a salir pues no hay que inventársela no entonces eso es y para mi siendo sincero sin dejar hacer rumores ni nada el siguiente juego para nintendo switch es la octava generación sin duda alguna y después yo creo que ahora sí tendremos a los remakes de pokemon diamante y perla entonces pues bueno de mi parte pues esto quería aclararlo entonces pues bueno prosigamos con la siguiente parte del video chicos que realmente les va a encantar y esperemos llegar a unos 30 likes se podrá entonces pues bueno de mi parte ha sido todo sigamos con la siguiente parte chicos a lo largo de la saga de pokemon hemos escuchado nombres de personajes importantes y nos resaltan más cuando son de mundos diferentes o simplemente del anime muchas veces nos hemos preguntado de que pasaría si un personaje del mundo del anime de pokemon apareciese en la saga principal de juegos de pokemon que explosiones o big bang ocasionaría todo esto a lo largo de los juegos y años hemos escuchado rumores o datos falsos a la larga de que personajes como Align apareciesen en el juego de pokemon sol y luna como todo fue un simple rumor prácticamente en los juegos de pokemon sol y luna nos recorrían con tantos rumores y falsos datos que cualquier información que saliese sería totalmente catalogada como falsa en estos juegos se agregaron muchos personajes de sagas pasadas de pokemon que incluso se creía lo de Align recuerdan al cigarro de 100% pues este pokemon según la revista corocoro se presumía que este pokemon sería exclusivo del anime y que no iba a aparecer en ningún juego y eso nos simplificaba las cosas de que no existiría el hipotético pokemon z también recuerdan al greninja de ash pues también la revista nipona nos presumió que dicho pokemon sería exclusiva del anime pero poco después de la salida de la demo saldría esta nueva transformación de este pokemon tan amado todo esto son datos o ejemplos que surgieron por rumores o por mal manejo de la información que hacen confundir a los más fieles fans de pokemon después después con la salida de pokemon ultra sol y ultra luna como era de esperarse se crearon rumores tantos que acertaron con la aparición del equipo rocket y entre otras cosas pero vamos a lo interesante chicos la fecha del 8 de noviembre del 2017 pasó algo que todos pensamos que iba a pasar por obvias razones se filtró la ROM o CIA de los juegos de pokemon ultra sol y ultra luna obviamente se extrajo toda la información de nueva de dichos juegos se filtró ultra necrozma se filtró cera hora se filtró poipole se filtró naga nadel pero lo que extrajeron de dicha ROM se encontraron con algo inusual se encontraron con un nombre que resaltaba de entre los demás digamos que algo que bueno era más importante ese nombre era más ni nada menos que Satoshi o en su defecto el pie de ligas Ash esta información se publicó por todos lados llenándonos de hype a todos ya que pensábamos que Satoshi tendría un papel muy interesante en el juego pero a la larga los que extrajeron los datos jamás encontraron algún personaje con las características de él pero ¿por qué aparece en el juego? al parecer Game Freak nos hubo una troleada masiva que tanto nos hippió estuve investigando a fondo y me encontré al verdadero Satoshi para prácticamente encontrar a Satoshi en el juego ocupamos ir al Prado Pony e irnos al lado derecho es prácticamente seguir este video chicos entonces caminamos 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 y pum aquí nos vamos a encontrar con lo que es con este chef que llevará el peculiar nombre de Satoshi realmente es increíble chicos realmente o sea como es posible que los los que extrajeron esta ROM con tanta inteligencia podríamos llevarle así o sea para poder extraer un juego así entonces como es posible que se confundan con un personaje de esta manera o sea realmente muchísimas personas lo que hacen es brindar esta información para que esa gente sea bueno pues que nada más que nada que esa información los atraiga entonces pues realmente la información que nos brindan algunas personas no hay que creer nada de ellas tanto que nos encantaría que sucedesen o soñásemos con dicha información falsa realmente me declaro una persona que me encanta llevar rumores la verdad es que sería la verdad es que sería Pokémon sin los rumores de los fans realmente es increíble que a veces el mal manejo de la información en los juegos puedan creer bueno llegan a creer a muchos youtubers que se emplean a base de esta información falsa ok ok chicos muchísimas gracias espero que les haya gustado este pequeño video realmente opinando sobre los rumores que se crean a lo largo de los años de Pokémon y realmente les quiero agradecer muchísimo el apoyo que le están dando al canal que ya casi llegamos a los 900 subs y pues me queda más que nada agradecerles todo esto entonces pues bueno de mi parte ha sido todo si realmente te gustó este video puedes dejar un buen like ya sabes que esto nos ayuda muchísimo a todos nosotros y realmente a toda la comunidad de Pokémon y que podamos llegar que este video llegue a muchísimas personas que realmente sé que puedan llegar a pensar un poco de esto también compartirlo obviamente compartirlo porque si lo comparten les va a llegar a muchísimas más personas este mensaje y entonces eso tanto me va a ayudar a mí como nos va a ayudar a toda la comunidad Pokémon de que este maldito spam de rumores o simplemente clickbaits baratos dejen de estar en YouTube obviamente es un caso imposible pero realmente puede que manejen un poco más esta información y también hay que suscribirse chicos si realmente no estás suscrito te invito a suscribirte sé que podemos llegar a los mil suscriptores romper esa barrera sería increíble y pues entonces de mi parte ahora sí es todo chicos agradecerles todo el apoyo feliz año nuevo y nos vemos en un próximo video chicos chao y Gracias por ver el video.